La turbulenta estrella de rock Johnny Money ha... Desaparecido, se le cree muerto. ¿Nuestro Johnny? Si está muerto, sería la tercera vez este año. Estoy muerto, y a los muertos no les gusta la compañía. ¿Quién tiene el cuadro? Un nombre. ¡Johnny Money! ¿Cómo va un fiambre a venderte un cuadro? Bonito cuadro, Yuri. Quédatelo durante un tiempo, a lo mejor te traes. Pete, ¿dónde está el cuadro? Archie, me han robado. Era su cuadro favorito, su cuadro de la suerte. Abarca unas cinco hectáreas y será una de las principales zonas residenciales de Londres. Los tiempos cambian, ya no hay respeto por la vieja escuela. ¿Cuánto va a costarme? Siete millones de euros. Siete millones de euros. Siete millones. Visto en la calculadora, no parecía pesar tanto. Tienes que devolverlo, John. Lo están buscando. Tío, en las calles, huela muerto, que lo flipas. No me toques los huevos, Lenny. He intentado pararlos, pero no hay quien los pare. No me hagas trañar, Archie. Solo soy un crío. Ese cosaco de mierda ha intentado emperenarme. ¿Vosotros os encargáis de él? ¿Qué crees que somos, Gunther? Yjektad? Punxen decontface. Gracias. ¡Suscríbete!